Ven y vive en la emoción, la de un corazón, es la fuerza de la luz. Aquí nace la ilusión, en una canción, todo puede ser mejor, en viña del mar. Ven a vivir, viña del mar, nace una canción, ven y vive en la emoción. Es la música que cruza las fronteras, que abre puertas y derriba las barreras. Es la inmensa multitud amaneciendo.